Oye, otra pregunta que yo no quería que se acabara el podcast sin haberte hecho. ¿Cuáles son las principales inseguridades y temores que tienen las novias y los novios? Gustar a todo el mundo. Y eso es imposible. Eso es imposible. Tú tienes que estar pendiente, sí, de que lo que hagas le guste a tus invitados o que se sientan cómodos, que creo que es lo fundamental. Pero nunca llueve a gusto de todos. Nunca todo el mundo que va a una boda te quiere con locura y por encima de todo. Y no pueden estar pendientes de que todo el mundo les dé una palmadita y les diga lo maravillosa que fue la boda. Porque no va a ser así. Entonces el miedo que tienen es a que termine la boda y les digan, oye, esto no ha estado bien o esto no ha estado cual. Yo creo que también ahí los invitados, si realmente aprecian a la pareja, no es pedirles que mientan, pero que les digan que la boda ha estado estupenda y ya está. Porque a veces por puras envidias o por que a lo mejor no seas tan amigo de esa pareja, haces comentarios que a ellos les hacen daño y que se quedan como traumatizados con cosas de la boda que al final no han pasado o no han sido tan importantes. Creo que la inseguridad principal de los novios es gustar a todo el mundo y que necesitan días para asimilar lo que les ha pasado al día de la boda. Hay gente que lo vive todo precipitadamente, muy precipitadamente. Oía en un podcast vuestro a Marina que decía que no se marcharan de viaje de novios al día siguiente. Y estoy totalmente de acuerdo con Marina, que también la quiero mucho. Coincidí con ellos unas cuantas veces en las Bridal Week y me parecen increíbles. Y creo que estoy totalmente de acuerdo con ellos. Necesitas asimilar lo que ha pasado en tu boda y prepararte para el viaje. Y más si eres una persona que te gusta, que de la gente te des la opinión de lo que ha pasado. Entonces sí que necesitas un par de días para que te cuenten cómo ha sido tu boda. Porque hay gente que no la vive y la vive luego a través de los ojos de los que se la cuentan. Porque están más preocupados en hacer el trabajo de un wedding planning que en disfrutar de su boda. Gran consejo, eso también. Claro, gran consejo. Chicas, ya está. Yo de momento pruebo el examen. Pero ya el contenido para el siguiente trimestral. Sí. Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com Si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte, entra en ensu.es Si quieres vídeos corporativos emocionales y con valor añadido, ya sea para tu empresa o para tu marca, entra en camarote.tv ¡Bum!